Recibe estos bellos salmos escogidos con una poderosa oración basada en cada uno de ellos. Recuerda que la Palabra de Dios desata en nuestras vidas paz, protección, salud, sabiduría y toda la bendición del cielo. Poderosa oración de protección basada en el Salmo 91. Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Hagamos ahora juntos esta oración. Padre Celestial, ahora pongo toda mi vida y familia bajo tu abrigo. Tú eres el Omnipotente, y bajo tu sombra estoy seguro. Tú eres mi esperanza, mi castillo fuerte, en quien confiaré desde ahora y para siempre. Libra mi vida, mi casa y toda mi familia del lazo del cazador en todo aspecto. Líbrame de toda peste destructora. Cúbreme con tus plumas de amor. Me pongo bajo la sombra de tus alas de protección para estar seguro. Tú eres mi escudo, y tu palabra es la verdad que protege mi vida. Contigo no tengo ningún temor de noche, ni peligros que haya en el día. Estoy seguro y firme en ti. No tengo temor a ninguna peste que venga o ande en la oscuridad. Tengo vida y salud en el nombre de Jesús. No vendrá muerte a ningún aspecto de mi vida y familia. Habrá larga vida y saludable para mí, mi familia y para todos nuestros sueños. Porque estamos cubiertos y limpios por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Aunque haya oscuridad, maldición y muchos caigan en el mundo a mi alrededor, a mí no me llegará. Podrán caer mil a mi lado y diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegará. Padre celestial, te doy gracias porque mis ojos verán tu justicia en todo aquel que practica la maldad. Pero yo confío en ti, en tu perdón, y encomiendo ahora mi vida en tus manos de amor. Te pongo como mi única esperanza. Eres el Altísimo Omnipotente, Creador del Universo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por los pecados del mundo y ahora recibo tu perdón y salvación eterna. Resucitaste al tercer día para sentarte en tu trono a la diestra del Padre y pronto vuelves por tu iglesia. Dios mío, tú eres mi habitación segura en todo tiempo y lugar. Te pido que no vengas sobre mí ninguna clase de mal, ni plaga alguna toque mi casa. Envía a tus ángeles cerca mío para que me guarden en todos mis caminos ahora y siempre. Padre celestial, que tus ángeles me lleven en sus manos para que mi pie no tropiece con ninguna piedra, ni trampa o engaño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pongo al diablo bajo mis pies, porque tú me has dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Piso ahora todo espíritu inmundo y toda maldición que quiera venir a mi vida en el nombre de Jesús. Deposito mi amor en ti y te alabo porque tú me libras de todo mal. Me pones en alto porque he conocido tu hermoso nombre. Me das libertad de toda angustia. Eres bueno, te pido y me respondes. Me haces vivir en tu plena libertad. Me levantas, me das recompensa y así glorificas tu nombre en mi vida. Sáciame de una larga, próspera, feliz y saludable vida, porque tu palabra, poder y amor en Cristo son mi herencia. Tu glorioso Espíritu Santo me guíe a tierras de plenitud. Hazme gozar cada día de tu salvación. Gracias, Padre Celestial, por tu amor inigualable, por la gracia de mi Señor Jesucristo y por la comunión con el Espíritu Santo. Pido, proclamo y recibo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo. Lo creo y recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarda mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandonas. Estás conmigo en todo tiempo. Recibo tu aliento y guía que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme a rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes. Cuando mis enemigos y adversarios me atacan. Son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá. Y me pondrá en alto, sobre una roca. Me hará prevalecer, frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz, cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Realicemos ahora juntos esta oración basada en las promesas del Salmo 27. Padre Dios, Tú nos has dado a Jesús como nuestra luz y salvación. Pero te pedimos que nos ilumines en nuestro camino y nos salves de todo mal. Guárdanos de todo enemigo. sean ellos dispersados. Tú eres nuestro gran protector y tu ejército celestial pelea a nuestro favor. Que tu confianza esté siempre en nuestros corazones para vivir sin temor. Libranos de todo ejército que quiera venir contra nosotros. Tu poderosa presencia nos guarda. Nadie nos puede arrebatar de tu mano. Permaneceremos en tu amor adorándote. Eres nuestra delicia y damos la bienvenida a tu Espíritu Santo para ser nuestro compañero y ayuda. Recibimos tu amor de Padre. Sana nuestras heridas y cólmanos y cólmanos con tu amor inigualable. Guíanos para no tropezar, para no ser acechados por peligros o enemigos. Dirígenos a tiempos de bendición y paz. Veremos tu bondad a cada paso de nuestra vida. Ponemos en ti nuestra confianza. Alienta nuestro corazón ahora. Declaramos, pedimos y recibimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 34 Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor. Ustedes, los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega al rescate en cada ocasión pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Hagamos ahora juntos esta oración basada en el Salmo 34 Padre Celestial te adoramos ante todas las cosas continuamente te alabaremos te agradecemos por tus maravillas y tu grandeza exaltando juntos tu nombre confiamos en ti y esperamos tu respuesta sabemos que siempre nos libras de todo temor aflicción angustia y dificultad que tu luz nos ilumine para que estemos radiantes de alegría enséñanos a temer tu nombre y obedecerte así nos protegerás en todo tiempo envía tu ángel para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda de todo mal danos Señor todo lo que necesitamos provee ahora queremos ver tu amor y bondad esperamos y confiamos en ti porque eres bueno y justo con todos aquellos que te son fieles venga tu provisión en todo tiempo para que nada bueno nos falte en el nombre de Jesús limpia nuestros labios de toda palabra corrompida y grosera ayúdanos a controlar nuestras palabras para que solo digamos palabras de fe autoridad y bendición nos arrepentimos de todo lo injusto y te buscamos de todo corazón para que tus ojos cuiden nuestros caminos y nos protejan ante toda situación y circunstancia que tus oídos escuchen nuestro clamor ahora y recibamos tu compasión ven a nuestra ayuda rescatanos de toda trampa y dificultad sálvanos y perdónanos para que nosotros y nuestras familias no seamos condenados pedimos y proclamamos todo esto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret amén de Jesús sabto de Jesús de Jesús de Jesús por de Jesús y de Jesús en el poderoso Gracias.